Se estropella por venir a verlo. Gracias Don Vicente, gracias. Vaya, vamos a ir donde su hijo. Vaya, está. Vaya pues Don Vicente. Vamos, vamos. ¿Por dónde está la entrada? Bueno, vaya, por el Dios de alta. ¿Ah? Vaya. Ah, es que como usted conoce aquí va Diego. Aquí juegan pelotas. Aquí juegan fútbol. Vamos a ver, vamos a jugar fútbol. Fútbol. ¿Quién es? Él. Él es. Buenas tardes. Buenas. Por ahí está la jefa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire usted que aquí aquí andamos paseando. Y andamos aquí que Diosito nos ha puesto una misión de andar dando unos víveres. No sé si los aceptaría usted. de verdad. Ah, mira, ahí están unos dulces para los niños. Ah, vale. Sí. Entonces, ¿quiere unos víveres aquí? Ah, lo regalo. Vaya, vaya, Jolito. Mire esto. Esta bolsa de víveres pues la manda más que todo. Es una bendición. Es una bendición de Dios que le ha llegado a usted. ¿Dónde la pongo? Ah, sí. Mire, son aproximadamente 40 dólares de víveres para usted. ¿Cuántos viven aquí? Seis. ¿Seis? Vaya. Ya por lo menos una de sus semanas o dos semanas ya les ayuda, ¿verdad? Sí. Y aquí normalmente ¿a qué se dedica la gente usted? ¿Cuáles son los ingresos que entran aquí como al hogar se puede decir así? Sí, la trabajar así va en el campo en el campo. En el corral. Sí. Ajá. ¿Y el día como cuánto más o menos se anda? ¿Cómo que seis dólares le pagan? ¿Seis dólares? Ajá. ¿Seis dólares? Seis dólares y seis dólares al día van sobreviviendo a puras penas, ¿verdad? A puras penas van ganando uno para comprar los brifoles. ¿Y usted cómo se llama? Yasmín. ¿Y? ¿Yasmín? ¡Yasmín! ¿Yasmín no tenés hermanitos? No, no. No tengo otro hermano. ¿No tenés hermanos? ¿Sos la única? Es la única. ¿La única niña? ¿No hay más niños? No, solo aquella es hija de mi hija. Ah. Pero ella no lo una tiene. Ah, ok. Son familias, ¿ah? Son familias. ¿Entonces a él ya lo conocen? Sí. ¿Qué es de él? ¿Cómo está? La niña. Ajá. La niña. ¿Prima tuya? ¿Lo conocés a él? Ah. Y que por todos lados han dado este Diego, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, entonces esperamos que le ayude mucho esa bendición. Sí. Ay, gracias. Ay, que primero en el interior venía a ustedes por esto. Ay, ayuda a que los han traído. Ajá. Bueno. Bueno, nosotros vamos a seguir entonces, oiga. Con permiso, seguido. Porque aquí han, ¿verdad que aquí solo vive usted con sus hijos? Sí, solo yo. Ajá. Vaya. Está bueno, entonces. Ay, gracias, yo no pago. Bueno, adiós. Ay, que lo pague a Dios. Gracias. Me voy a pegar un gran somato ahí también. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Que ahí me voy a pegar un gran somato. ¿Quién? Yo, y nadie me explica porque ahí con las manos no puedo. Pero te verá grabado por lo menos, bicha. Pero ¿qué pasó pegando ahí aquel palo? Es el entonces. Ajá. ¿Por qué no? Vaya, Diego. Diego, ¿a dónde más quieres? El último. ¿A dónde más vamos, Diego? Aquí en esta otra. Vamos, pues. ¿Los otros seguimos? Ahí hay más niños, ¿verdad que hay más niños? ¿O lo uno no? Creo que sí, sí. Hay más niños ahí, ¿ahí está la entrada? Ahí arriba. Vaya. Ahí al dulce, entra otra. Ahí pequeños. Miren qué bonito aquí como que trabajan de madera. Carpintería, ¿eh? Carpintería. Sí. Eso es como que es para una iglesia. ¿Va que sí? Sí. Como que es para una iglesia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Andamos a ver. ¿Podemos pasar? Sí. Sí. Hola. 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 Vaya. Todo el que me dé la mano le van a dar dulces. Le van a dar dulces. Eso. Todo el que me dé la mano le dan dulces. Vaya, démele dulces, por favor, a los niños. Dulce para los niños. Si hay más niños, dígale que venga. Hay dulces con galletillas. Dígale que venga a los niños. No. Es que solo hay un niño. Solo un niño hay. ¿Y usted lo conoce? Sí. Ah, dámelo uno. Ahí me regalan uno para aquel niño. Es que quiero para mi hermano. Vaya, ese es para su hermano. Para el niño, el especial. Sí, el especial. ¿Ah? Aquel niño, el especial. Ah, vaya. Este es para elante. Vaya, entonces veníamos que, fíjese que andamos entregando lo que son una... andamos entregando lo que son unos víveres. Ajá, y entonces aquí el muchacho Diego, ¿es que está ahí? Ajá. Él me dijo que ustedes, pues, son bien humildes y a veces... A veces, pues sí cuesta, ¿verdad? Conseguir los víveres. Entonces, miren, aquí le traemos estos víveres. ¿Dónde le pongo? ¿Quién no va a tomar fotos? No, no. Ahí pónganmelas por fotos. Ahí, yo los pague. Vaya, esta es una bendición que le ha llegado de parte de Dios. Gracias a Dios, pa. Así que... Ajá, ¿y aquí ojo usted vive? Sí, allá vivo yo, porque la hija me mandó a hacer aquella casita por miedo que se vaya a salir del río. Pero es lo mismo. Sí. Ella si no vive aquí, ella vive en Ayorona. Ajá. Ajá. no pasa nada. No. Es como tenemos que ver su casita. No, el problema es que ella ya se bajaba abajo. No, para qué, es que pasaron están delante así del gobierno. Sí. Ajá, y nosotros somos se puede decir que de personas de Estados Unidos que ven los videos, ellos son los que ayudan. Ajá. 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 Sí. Y así como la muchacha que ya que fue cuñada de tu hermana. ¿Y a dónde vive ella? Allá, en unas casitas suministas. ¿Y está lejos de aquí? No. ¿Y por qué no lo lleva? Pues sí. ¿Por qué no va? Así como mí no me puede andar. Tiene que llevarnos a conocer. Ajá. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Que la lloró ¿Qué dice? ¿La conoces a ella? Es que ella trabaja a la urea. Sí, a ella sí la conozco. Me conoce cuando la mía Rosa trabajaba. Ajá. Con la Rosa ¿Y con quién vive usted? Con un hijo, pero el hijo ahí está trabajando. ¿Cuántos viven en su casa? Ay, solamente yo y él. ¿Usted y él? Sí, como lo que han dado un cuarto aparte a ellos. Ajá. ¿Entonces anda buscando trabajo aquí? allá va a ir a trabajar a los puentes, ayer fuimos a buscar y le han quedado a resolver. Ajá. Pero yo con el muchacho viva, el muchacho gana poco, pero ahí se ha quedado por la comilita y trabajando. ¿Entonces usted anda rebuscándose ahorita? Sí. Ah, no, Rebuscando mi amor. ¿Y si le diéramos una bolsita de eso, ¿cree que le ayudaría bastante? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Entonces si le damos se le llevaría hasta su casa? No, aquí. ¿Cómo de aquí va? Aquí, es que mire. Dale una, pero. Vaya, mire. Son nietos, mire. Son nietos. Son nietos suyos. Vaya, mire, se la vamos a dar porque dije que anda buscando trabajo. Entonces, más que todo, nosotros queremos que le llegue a las familias que de verdad los necesitan. Y si usted anda buscando trabajo, aquí está, mire. Sí, estoy buscando trabajo. No le miento porque a usted no puede mentir, pero al señor no le miento. Eso, ahí está, mire. Miren, esos víveres, esperamos que les sirva de mucho. vayas. Pura bendición de Dios. Ya ve que están para aquí le llegan las bendiciones. Ella viene a visitarme por los nietos, pero por uno logra ella porque como es familia de mis nietos. Pero ella no tiene donde vivir también, pobreza. A vos, Lupe, le querés irme a enseñar donde vivir para que te den. ¿A dónde vive usted ni a Lupe? A la vuelta. Lléveno. ¿No lo quería enseñar? Anda. ¿Tiene pena? ¿Por dónde va uno? ¿Dónde la ruta? ¿Lo conoces? ¿Conocés tú? ¿Y está lejos? No. Vaya, ¿por qué no vamos? Anda, anda, enseñale. Es que está penoso. Vamos, ¿cómo se llama? Lupe. Lupe, vamos. Anda, Lupe, para que te den. Tiene pena. Anda, te van a regalar. Es bendición que Diosito les ha mandado. Vaya, Diego, entonces, ella vive bien humildemente, Diego. Sí. 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 ¿Y ella con quién vive? Este, con un muchacho. El muchacho se acaba bien. Dígale que venga, si viene aquí, venga aquí, pues. Vení, Lupe, no tengas pena. Esta es la pena, la mata. Vení, hombre. Entonces, ella vive ¿con quién dice? Con un muchacho y ahí vive. Ajá. Un muchacho también trabaja así, de este. Es pobre. Es pobre, sí. Vaya, Lupe, entonces. Hola. Bueno, ¿cuántas? Solo dos tenemos ahorita. Tres. Ah, pero, tenía 80 y otras dos. Vaya, le vamos a dar la otra. Tráeme la otra, pues. Solo por, pero tiene que venir a traerla aquí. ¿Para traerla? Sí, sí. Es bendición de Dios que le ha llegado, miren. Entonces, usted tiene su hogar, ella tiene su hogar y ella tiene, ella anda buscando trabajo y anda visitando sus, los nietos. Los nietos. Él salió enfermita usted. Sí. Pero gracias a Dios que no anduvo, si le hizo remedio para que anduviera cuatro años y medio y solo se arrastraba. Ah. Tuñido era. Ajá. Pero después te dio ahí el remedio para él. Ajá. Lo metí a Gágape, me le dieron unos buenos remedios aquí. Sí, verdad. Algo bueno para los cuestos. Ajá. Vaya, entonces, aquí están, Dios le da. Vaya, agarrálo. Vaya, Lupe. No lo espero. No lo espero. Es una bendición que les acabo de dar. No esperábamos esto. No esperábamos esto. No esperábamos. No, pero Dios sabe lo que va preparando. Por eso que cada, milagroso. Cada vez que levantan hay que dar gracias a Dios. Por el día que los ha dado, otra vez más. Hola. Les bendiciones a ustedes también. Muchas gracias. Mire que de la nada les llevó esta bendición. Sí, está bien. Ajá. Y entonces yo tengo las gracias porque yo soy campeón de Dios. ¿Ustedes compañeros? Sí. Vaya. Entonces yo les agradezco con él. Bueno. Esto es el propuesto porque tiene que haber algo. Sí. Ah, para que. Sí, y de aquí nomás vienen de La Llorona, ¿no? No, venimos desde allá por el Ceibillo, por Barra Santiago. Ah, ¿aquí por qué? Pues aquí generalmente ella está allá, es la zona de las mismas casas, pero aquí cuando vienen del gobierno o algo así, pasan por dos cosas, allá tienes ellos y que viviesen también. Sí, pero nosotros no somos nada del gobierno. No, no, correcto, yo lo entiendo. Sí, 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 Bueno, entonces espero que les sirva de mucho y creo que nosotros vamos retirando. ¿Su nombre cuál es? Don Inocencio Jiménez Chávez. Don Inocencio. Sí. Vaya, Don Inocencio. Entonces, vaya. Adiós, Don Inocencio. Adiós. Adiós. Gracias. Les agradecemos. Adiós. Salud. Salud. Chóquela. 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 Eso. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuántos nos han dado? ¿Cuántos nos han sobrado? ¿Qué harías? Dos. Estas dos que nos han sobrado, de todas, lo que vamos a hacer es, de que, Jolito, a la niña 80 le vamos a llevar una, y a mamá 80, a tu abuela, le vamos a llevar una, y la otra, se la vamos a llevar a, alguien que está allá, cerca de la casa, ¿quién es? Es que está, digamos que puede ser la niña Goya, o la, donde el chingo, la niña Juanita. La niña Juanita. No, es cierto. ¿Ah? La niña Juanita está cerca de la, está cerca. ¿Pero es que vamos a ir, quiero ver por allá? Quiero ver por allá. Y la niña, la niña Goya está ahí, en los molinos. Ahí. Sí. Vamos a niña Goya, sería. Niña Goya. Sí, porque ahí lo vamos a ir recto, pero a niña 80. Ajá. Bueno. Entonces, siguiente parada, donde la abuela de Jolito, la mamá 80. Mamá 80. Así que ya, revisamos, siguiente video.